buenas noches buenas noches compatriotas bienvenidos al club de los desvelados dónde están dónde están esos desvelados vamos a ver vamos a ver si hay desvelados el día de hoy vamos a ver dónde están esos desvelados vamos a ver si facebook me afloja hoy los bloqueos si facebook me afloja un poco las restricciones vamos a ver si podemos transmitir en paz saludo a óscar antonio bonilla esa gente de lado de nandaime buenísimo saludo a la gente de tipitapa saludos a supernika supernika salazar bienvenido al club de los desvelados supernika de bote tenés que dormir temprano bandido supernika se levanta tempranísimo a trabajar saludos a marquito borró hasta allá a tipitapa siempre pendiente del club de los desvelados tenemos mucho que hablar tenía más de más de creo que más de 15 días 10 días 12 días algo así de no transmitir de no estar en línea he estado afectado un poco de de la garganta y no he estado dispuesto de salud para estar está muy bajo el volumen de a ver si lo podemos ajustar no puedo hablar muy alto no puedo hablar muy alto debido a todavía estoy un poco afectado de la garganta marquito pero bueno vamos a tratar de de mejorar un poco la transmisión aquí a ver a ver si se puede mejorar un poco el volumen y he estado afectado un poco la garganta y hola lorena lorena dios bendiga ese ese matrimonio de guerreros azul y blanco lorena y supernika y quiero tocar varios temas quiero tocar varios temas eh que desde hace días he querido tocar pero que no he podido definitivamente no he podido por problemas de salud por situaciones de trabajo eh no he podido tocar estos temas que he querido tocar eh y y este es creo que es el momento ahora de hacerlo eh me siento un poco mejor me siento con un poco de más de energía eh tenemos este el he visto en muchos lugares en las redes sociales publicadas listas de prisioneros políticos que no incluyen a los más de 125 prisioneros políticos ya saludos a a a a Nubia Tijerino a María Belén no incluye a los 125 prisioneros políticos que algunos de ellos tienen más de tres años de estar en la acercástula rojinegra y solo incluyen a los políticos que recientemente han caído prisioneros ahora yo no tienen que tienen que saber y tienen que ponerse a pensar que esto no es nada personal yo no tengo nada personal ni contra Feliz Marediaga ni contra eh Juan Sebastián Chamorro ni contra ni contra Cristiana Chamorro nada simple y sencillamente estamos señalando que hay muchas páginas de internet y muchas personalidades y muchas eh influencers como les dicen y muchos eh plataformas esto no es una plataforma esta es mi página personal que yo no yo no pago plataformas ni estoy tratando de 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 componer el mundo ni de ni de este ni de forjar un imperio esta es mi página personal de la cual yo transmito pero hay otras páginas otras plataformas que tienen miles y miles y miles de seguidores que han publicado listas de prisioneros políticos saludos hasta a Nicanor Vencedor hasta allá hasta Ciudad Guatemala saludos al bloque de unidad nicaragüense a BUM ese ese BUM BUM ese ese es una de las más este de las organizaciones cuyo nombre es se pega se pega el nombre verdad BUM 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 saludos a Nicanor vencedor y a todos los exiliados a Yandir Yandir está allá en Guatemala saludos a mi hermano Yandir a Guatemala saludos a Gemma Serrano también que está allá por Guatemala y estas plataformas y estas plataformas que tienen miles de miles de miles de seguidores publican listas que solo incluyen a los políticos que han caído prisioneros saludos a mi hermano Donary Azan hasta Texas a la República de Texas saludos Donary y pues esta es una crítica constructiva no publiquen las listas completas de los prisioneros no caigamos no caigamos en la politización politización de el estatus de prisionero político de nuestros otros hermanos algunos hermanos que tienen más de tres años de estar prisioneros políticos los prisioneros políticos de Ciudadanío por ejemplo tienen años de estar ahí nadie se recuerda de ellos el cachorro tiene años de estar ahí y estos prisioneros políticos están cayendo en el olvido porque muchas plataformas se han dedicado a politizar el nombre de prisionero político o de secuestrado político o de preso político ya y solo publican los 30 32 33 que 31 que se yo políticos que han caído secuestrados que han caído prisioneros en los últimos meses ya y yo les pido no 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 les estoy pidiendo que no los incluyan incluyanlos si a ustedes les parece que estos políticos pues son también secuestrados políticos incluyanlos en la lista pero publiquen la lista entera publiquen la lista completa incluyan a la loba incluyan a incluyan a Jaime Navarrete incluyan a Wilfredo Brenes incluyan a Carla Escobar incluyanlos a todos a los prisioneros políticos de Ciudadanío incluyan a todos y cada uno de los más de 125 prisioneros políticos cada vez que usted publica una lista parcial está politizando el estatus de estos hermanos está olvidándose de aquellos 125 y está reconociendo nada más que hay 30 prisioneros políticos no publiquen las listas parciales publiquen las listas completas saludos a Mikey Pérez hasta Costa Rica la voz del pueblo Mikey Pérez saludos a también Centeno que la vi por ahí haciendo un video live bendiciones a todos gracias Mikey gracias por tus bendiciones el creador te bendiga a ti también te guarda y te cuide a ti y a todos nuestros hermanos exiliados en Costa Rica saludos al movimiento Alvarito Conrado el movimiento 19 de abril Alvarito Conrado de Costa Rica y de Panamá saludos a la gente de WEN también saludos a todos saludos a Martín Sandino hasta Houston Texas y estas listas tienen que ser completas si usted va a publicar una lista de prisioneros políticos recuerde que son más de 125 no solo son 30 ni solo son los políticos son más de 125 prisioneros políticos más los políticos que han caído prisioneros si usted los quiere incluir como prisioneros políticos hágalo ya pero hagan la lista completa antes que la publiquen su plataforma no se olvide de nuestros hermanos que están por más de tres años prisioneros políticos y hay hay una hay una hay una serie de 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 hay una serie de acciones que se han tomado aquí desde el exilio bendiciones a Karen Wong gracias Karen por estar aquí con nosotros bienvenidos todos al club de los desvelados que se han tomado desde el exilio y una de las acciones que se tomó es una carta que se va a enviar a la OEA al departamento de estado y a los cancilleres no es lo mismo presos políticos que políticos presos claro que sí Mike no es lo mismo y hay otras acciones que se han tomado participamos en el en la en la en el evento abajo las cadenas participamos en el desayuno del partido republicano exclusivo para la comunidad nicaragüense donde fui agredido verbalmente pero eso no importa ya estoy acostumbrado hay una serie de ataques coordinados en contra del gordo loco de facebook que le cuál es el problema que el gordo loco de facebook haga una protesta todos los viernes con los seis siete ocho locos que vamos a ir a a a a nuestras banderas cuál es el problema aquí le estorba eso saludito a jessica dueñas gracias jessica por estar aquí con nosotros bienvenida a club de los de la a quien le puede molestar que se pongan ocho locos a ondear la bandera azul y blanco y a gritar muerte a la dictadura no queremos elecciones queremos sanciones a quien le importa cuál es el ensañamiento cuál es el ensañamiento en contra del tranque de miami por qué les importa tanto en qué les afecta de que haya un grupo de exiliados gritando no a las elecciones celebrando las sanciones no somos oposición somos resistencia saludos a Manuel Salgado en qué les molesta que denunciemos al PLC por amor de Dios son testaferros de la tiranía son testaferros de la dictadura siempre hemos estado en una sola línea siempre hemos estado en una sola línea siempre estamos en contra de la dictadura siempre estamos tratando de derrocar a la dictadura siempre estamos tratando de denunciar de denunciar a los testaferros a los que le ayudan a la dictadura porque les estorba que hayan voces no atacando nosotros denunciamos a los testaferros nosotros denunciamos al PLC denunciamos a los politiqueros denunciamos a los electoreros es una denuncia que se hace y teníamos la razón tenemos la razón la razón se les dijo una y mil veces no aquí también no elecciones con criminales de lesa humanidad aquí está la camiseta esta es una de las camisetas oficiales del tranque Miami no elecciones con criminales de lesa humanidad se le repitió una y dos y tres y mil veces a quien le puede molestar eso si no a la dictadura a quien le puede estorbar eso si no a la tiranía y a sus agentes a sus aliados a sus testaferros se le ha pedido día y noche se les ha pedido día y noche que sancionen directamente al Moclin hay que saludar al Moclin hay que sancionar al Moclin saludo comandante Cachiflin me confundieron todo entre Mikey Nicanor y todos me confundieron porque estoy leyendo una cosa y estoy hablando otra saludos al comandante Cachiflin dice saludo a Mikey saludos a Nicanor hay que sancionar al Moclin directamente hay que sancionarlo no se peleen aquí en la transmisión hombre jodido vamos a hacer una transmisión para que nos peleemos todos para que nos verguemos todos juntos pero ahorita no y se hizo una carta se hizo un pronunciamiento se llamó a una conferencia de prensa y se va a mandar firmada sellada con todos los hierros por todo el exilio histórico de Miami pidiendo pidiendo la ilegitimidad que sea reconocida la ilegitimidad de unas elecciones de un circo electoral de una parapeto de un de una de una de un remedio electoral de una elección que no existe de una elección ya está hecho pues se va a confirmar se va a mandar la carta ninguna acción es de sobra la CIDH ya lo declaró ilegítimo y violador de derechos humanos y criminal de lesa humanidad desde hace rato pero la OEA no el 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 consejo permanente no y estas estas acciones el circo fraudulento del carnicero así es Manuel y estas acciones se encuentran con resistencia hay personas que se dedican a tratar de bloquear estas acciones hagan lo suyo hagan lo suyo hagan sus acciones desarrollen sus ideas usted luche por allá y si la lucha nos encontramos en algún momento se unen los esfuerzos y se concentran los esfuerzos si no nos encontramos si usted quiere luchar para que lado yo quiero luchar para este lado déjeme tranquilo lucha lucha para que lado yo voy a luchar para este lado siempre y cuando luchemos contra la dictadura ahora si usted se pone a luchar y a colaborar con la dictadura entonces no llevamos la misma línea eso es algo que tienen que entender si si vamos vamos a vamos a hacer un programa mikey hablar de eso si tú quieres si si usted si usted quiere ir a elecciones con la tiranía usted no está en la línea mía yo quiero derrocar a la dictadura yo quiero ser resistir a la dictadura hacer resistencia no quiero ser colaborador de la dictadura imagínense que ahora le digamos a nuestros hermanos cubanos vamos a negociar con Díaz Canel para que vayan a un proceso electoral en Cuba que les parece esa idea y vamos a pasar una ley vamos a pasar una ley para que vamos a pasar una ley para que el departamento de estado y la OEA financien el esfuerzo que van a hacer los electoreros en ir a elecciones con Díaz Canel o sea que si que si usted quiere ir a elecciones en Cuba con Díaz Canel usted va a recibir fondos del departamento de estado para ese esfuerzo si usted le dice eso a la comunidad cubana aquí en Miami te queman vivo te apedrean no sé lo que pasaría se forma la batalla de San Quintín eso es lo que le están haciendo a Nicaragua eso es lo que le están haciendo a Nicaragua quieren montar una oposición funcional similar a la de Venezuela y financiarla a través de la ley renacer por eso les digo renacentista los electoreros ahora son renacentistas todos los electoreros fíjense bien por eso les digo aprendan a escuchar con sus ojos aprendan a escuchar con sus ojos todos los electoreros todos los que andaban de candidato de atrás de los candidatos todos los que andaban candidate andose todos los que andaban eh haciéndole eventos a los candidatos todos los que andaban promoviendo eh debates debates presidenciales les decían que hasta trajeron al 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 chanting or al 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 todos todos los que estuvieron envueltos, engancharon también son culpables, déjenme decirles también ustedes son culpables de que estos políticos ahora estén presos, porque les dieron vara, les dieron cuerda les hicieron agarrar la vara que eran candidatos ya se sentían con la banda presidencial y toda chochada, ya se la habían medido por ahí pusieron un meme que había que cambiar la CIA presidencial por una banca presidencial porque no alcanzaban no alcanzaban los candidatos y todos los que los anduvieron promoviendo, los hicieron agarrar la vara y ahora son culpables de que estén presos todos los que todos los que anduvieron candidateando anduvieron electoreando anduvieron presidenciando ahora son renacentistas ahora apoyan la ley renacer porque eso es parte del plan eso es parte de la prefabricación de la oposición funcional para cuando aprueben la ley renacer salen todos los candidatos todos los prisioneros todos los políticos prisioneros a los prisioneros políticos no los van a sacar van a sacar nada más a los políticos prisioneros van a salir como héroes de la cárcel a recibir fondos que van a ser proveídos a través de la ley renacer por eso es que los electoreros ahora andan de renacentistas y la ley renacer no es ley todavía no ha sido aprobada por el congreso ni el senado en pleno tiene que ser sometida a votación para que entienda cómo funciona cómo funciona el sistema legislativo en Estados Unidos por eso es que por eso es que está mencionando Mikey ahí al C4L y a la Kitty y a Luis Fley porque todavía están activos el proyecto electoral está activo por eso es que anda jodiendo el PLC aquí en Miami por eso es que me atacan a diestra y siniestra y no me estoy victimizando les estoy explicando porque dice a la choche que es lo que hace me soy indocumentado soy ilegal soy delincuente soy tenebroso soy maquiavélico soy oscuro es un personaje oscuro si me dicen soy oscuro soy maquiavélico tenebroso delincuente indocumentado ladrón de todo me han dicho no me han dicho hasta el día de hoy este todavía no me han dicho pajarito todavía no me han dicho pajarito pero en una de esas me van a decir pajarito también me han dicho de todo solo porque protesto solo porque tenemos plantón en los viernes frente al consulado me han dicho que soy el 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 cuidador del el el cpf del consulado que me pagan para que estén las protestas ahí los mismos de todo me han dicho tratando de prestigiar no me han dicho hasta el día de hoy no me han dicho pero bueno cuando tal vez cuando venga mike aquí a miami y nos miren ahí abrazados cuidado mikey nos desprestigian después y me han dicho de todo que me van a echar a migración que me van a demandar que me van a que se yo de todo me han dicho cosas que tengo que aguantar hasta mi familia simple y sencillamente porque ondeamos nuestra bandera los viernes simple y sencillamente porque denunciamos a los testaferros denunciamos los planes de los testaferros políticos de los sicarios son sicarios políticos sicarios y operadores políticos del plc del prd del apre del cporel están activos están activos porque todavía el proyecto electoral está vivo no crea que todavía está muerto está vivo no crea que el plc está divido están más unidos que nunca están más unidos que nunca el plc esa treta de tratarle de lavar un poco las manos y la cara esa treta de tratarle de lavar la imagen a la maría fernanda diciendo que el plc está dividido eso es mentira eso es mentira eso es como que me digan que el mrs y el sandinismo no es lo mismo saludo a nidia fields bienvenida al club de los desvelados saludo hasta california saludo hasta los ángeles a la gente buena allá de los ángeles y de san francisco a ron el lópez a luis calero a la gente allá que se ponen los viernes vandálicos a todos los activistas y este el proyecto político está vivo el plc está más unido que nunca están tratando de lavar un poco la cara a la maría fernanda están tratando potabilizar potabilizar hacerla potable diciendo que el plc está dividido que hay disidencia está hay disidencia en el liderazgo del plc están echando a la maría y de osuna de cabeza la están tirando abajo de la guagua como dicen los cubanos para lavarle la cara se está sacrificando esto es un ajedrez como cuando en ajedrez en ajedrez usted sacrifica una pieza para dar el jaquemate usted sacrifica una pieza importante usted sacrifica un caballo un alfil ya a veces una pieza menos importante un peón o una torre a veces se sacrifica hasta la propia reina para lograr el jaquemate y están sacrificando una pieza están tirando de de cabeza a la maría y de osuna bajo las llantas del búa frente al tren para tratar de salvar salvaguardarle rescatarle la imagen a la maría fernanda quien ahora es una respetable prisionera política por favor disidente ahora es disidente del plc y prisionera política sale con la cara lavada y arranca otra vez empieza el ciclo del proyecto electorero una vez más y eh y ese es el trabajo de los operadores políticos de los sicarios políticos parar este tipo de denuncias no son acusaciones son denuncias son denuncias el plc está más activo que nunca aquí en miami el plc está vivo está vivo está vivo saluditos a Mario Silva Elena Matus saludos hermanas bienvenida al club de los de los de los de los desvelados saluditos a Roberto Carlos alegría y está siendo dirigido ni más nada más y nada menos por la presidenta del plc todo el mundo sabe que la presidenta del plc todos la dejan eh colarse meterse infiltrar las organizaciones y ese es el trabajo de ellos se disfrazan de caretas tienen caretas tienen varias caretas se quitan una careta y se ponen otra se ponen la careta de derechos humanos entran infiltran y desarrollan su proyecto político se ponen la careta de activista azul y blanco entran disasocian y activan una vez que están dentro de las organizaciones activan su proyecto político se ponen la careta de periodistas para infiltrarse en todos lados se meten en todos en todos los niveles se registran como periodistas que no son periodistas pero lo hacen se registran como periodistas se infiltran en los eventos y en vez de reportar terminan cabildeando en vez de reportar terminan de cabilderos políticos del PLC del APRE del mismo FSLN son sicarios y operadores políticos que están trabajando entre nosotros disfrazados de activistas de periodistas de de derechos humanos etcétera 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 tienen varias caretas entonces cuando uno los denuncia ay me están atacando este señor divide a la comunidad este es el divisionista me está atacando solo porque soy del PLC pero yo ya no soy del PLC yo me me le deserté alemán ahora soy del MRL del movimiento renovador del liberalismo el movimiento renovador no sandinista liberalista me están atacando porque soy del PLC yo ya me di cuenta de que el PLC trabaja para Ortega ahora no pertenezco al PLC después de 750 muertos después de 150 mil exiliados después de 1400 desaparecidos después de toda la represión de la suspensión de los derechos cívicos después que cerraron la prensa después que asesinaron a campesinos me estoy dando cuenta de que el PLC no es bueno por eso ahora soy esta dijo mena que le crea a ellos siguen siendo operadores políticos de Arnoldo Alemán y de María Fernanda Flores siguen participando en el proyecto electorero después se están dando cuenta después de tres años después de tres años ya ya se quemó Troya ya se quemó Troya siguen asesinando campesinos 13 hermanos miquitos de los Mayagnas asesinados menores de edad asesinados desaparecidos más de 150 mil exiliados una crisis de refugiados en México perdón después de tres años de represión después de tres años de asedio después de tres años de carnicería de tortura de asesinatos se están dando cuenta que el PLC este está ferro de la dictadura hasta ahora si yo si yo me chupo el dedo yo me chupo el dedo que les crea quien no existe no existe la cúpula del PLC siempre va a ser cúpula del PLC no existe la disidencia nuestros hermanos campesinos son liberales mi respeto para ellos me quito el sombrero les rindo el charro les hago la reverencia todo lo que han pasado nuestros hermanos campesinos en Nicaragua cuántas familias enteras han desaparecido cuántas hermanos campesinos han sido sacrificados en las guerras siguen siendo asesinados siguen siendo perseguidos esos esos si son ellos si son liberales rojos sin mancha esa es la base del liberalismo no los payasos de 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 la cúpula del PLC no los presidentes y vicepresidentes del PLC no las directivas del PLC todos esos son corruptos todos son parientes entre ellos todos son parientes de alemán o parientes de la María Fernanda una sola bola una sola bola de pus de podredumbre junto con el junto con el con el con el con el con el FSLN es lo mismo FSLN PLC C por L APRE todo eso es la misma el mismo estiércolero rojinegro nuestros hermanos campesinos si mi respeto la base liberal la base del liberalismo ahora que le voy a creer le voy a creer a un operador político aquí a un sicario político que a medida que ahora es disidente del PLC que le crea a quien que le crea a quien que siga seguro le prometieron un anillo de oro que a quien le prometieron esos anillos de oro del banco central esos anillos de oro del banco central serán para los candidatos para que tengan un recuerdo ordenando anillos de oro ordenando anillos de oro le dije saquen sus dólares de los bancos se recuerdan donar y desde hace cuánto se les viene diciendo Mikey si está por ahí todavía desde hace cuándo se les viene diciendo que saquen cierren sus cuentas en dólares ahí está ahí está el payo la paya la paya la paya dicen que está comprando otro banco el banco Ficosa lo está comprando la tiranía lo está comprando la dictadura lo está comprando uno de los hijos los testaferros del Moclin y de la Chamuca está comprando un banco está comprando un banco un banco porque van a romper la piñata van a darle duro a la economía van a saquear las arcas nacionales se los vengo diciendo desde hace año y medio dos años van a llevarse hasta hasta las monedas se van a llevar de los bancos cuando les metan una operación Berta y les digan ya su dinero no vale nada aquí está el dinero nuevo se van a arrepentir de no haber escuchado los consejos los consejos que se le viene dando desde hace año y medio saque su dinero del banco cierre sus cuentas ya pasaron una ley nueva ley bancaria están comprando más bancos el Moclin y la Chamuca compraron fico porque se van a apoderar del sistema bancario para romperlo para quebrarlo para saquearlo en su debido momento saludito saludito a Ana Silvia Ortez una mujer luchadora una guerrera azul y blanco luchadora peleadora no se da por vencido en todos los aspectos no solo en la lucha azul y blanco Dios te bendiga Ana Silvia y es tan y es tanto el intento por silenciar estas voces estas voces que de cierta manera tratamos de guiar y desesperado también dice Ana Silvia que tratamos de cierta manera de guiarlos de de poner ese farito de luz para que no se pierdan bienvenida al club de los desvelados Ana Silvia y de los desesperados es tanto el ánimo de silenciarnos que nos inventan cada cosa que tenía un yate que yo tenía un yate que me habían dado un yate que me pagaban una casa en Cocoplón los que viven aquí en Miami saben donde está Cocoplón dicen que yo tengo una casa en Cocoplón y en fin qué cosa no qué qué ánimo si sólo somos cuántos somos ocho sólo somos como ocho cuando cuando este cuando está la cosa tal vez llegan 10 12 personas a la protesta de los viernes y eso es lo que les preocupa dejen de preocuparse por mí dejen de preocuparse por mis acciones dejen de copiar mis acciones de plagiar mis acciones sean sean creativos hagan sus propias acciones creen sus propias acciones la creatividad es parte de la vida del ser humano no 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 permita no corte caminos no trate de tomar un shortcut como dicen los americanos no corte caminos no corte caminos si usted está participando en un grupo o una organización sea leal a esa organización sea leal a ese grupo sea constante sea persistente la grama no es más verde al otro lado de la cerca pero hay personas que se retiran y se quieren llevar la grama con ellos se quieren llevar lo verde con ellos para el otro lado de la cerca y cuando ven que no pueden empiezan a atacar al jardinero empiezan a atacar al que corta la grama al que la abona al que la cuida cuando crece saludos hasta marta gabarrete hasta california la grama no es más verde al otro lado de la cerca usted tiene que estar en ese jardín y tiene que ayudar a abonarlo tiene que ayudarlo a crecer tiene que ayudar a cortarlo tiene que cuidarlo para que la grama se ponga verdecita para que se ponga bonita tiene que regarlo hay que regarlo hay que sacarle las malezas si usted se va al otro jardín no intente llevarse esa grama siembre la suya del otro lado ni intente acabar con el jardinero tampoco hágase usted un jardinero pero muchas personas no entienden eso muchas personas no entienden la perspectiva de un activismo de un liderazgo que viene avanzando desde tiempo atrás como dijo me gustó una 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 disertación que estuvo donario un día que dicen que donario dice me dicen que me creo líder no me creo soy líder desde el momento que usted defiende a su patria usted es un líder desde el momento que usted ofrenda su tiempo su trabajo su dinero para trabajarlo para ponerlo al servicio de la patria usted está siendo un líder usted está siendo un líder los liderazgos no se alcanzan con cortando camino los liderazgos no se alcanzan tomando shortcuts los liderazgos se alcanzan con trabajo con persistencia con lealtad yo siempre le digo a las personas yo siempre y esa es una esa es una esa es una constante mía que a veces me ha traído problemas pero yo siempre confío en las personas una sola vez yo confío en René Flores saludos hasta San Bernardino California si René Flores se acerca y dice Milton vamos a trabajar vamos a vamos a planificar una protesta vamos a planificar un plantón vamos a planificar un evento vamos a hacer esto vamos a hacer el otro yo confío en René Flores una sola vez yo le brindo mi confianza le brindo mi apoyo vamos a trabajar yo voy a confiar en René Flores hasta que René Flores sea desleal una vez que René Flores es desleal yo no puedo ya confiar en René Flores yo voy a confiar en Ana Silvio Ortez una sola vez yo voy a confiar en Donari una sola vez cuando Donari sea desleal ya no puedo confiar en él cuando Ana Silvia sea desleal ya no puedo confiar en él esa es una constante mía personal que yo siempre confío en las personas y me ha traído problemas eso porque no todo el que se acerca no todo el que se acerca es se acerca con buenas intenciones a ver como les digo como les explico como 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 decía mi hermano Medardo Mayrena a ver como te explico si tú te acercas a un líder a tratar de robar el liderazgo establecido vas a terminar mal el liderazgo no se roba el liderazgo no se arrebata el liderazgo se gana con trabajo se gana con lealtad se gana sirviendo se gana sirviendo al prójimo cuando fuimos al a el evento abajo las cadenas y aprovecho darle las gracias y lo voy a y lo voy a decir constantemente le doy las gracias a la ciudad de Miami le doy las gracias a Joe Carollo por habernos invitado por haberme dado la oportunidad a mí de organizar la delegación de Nicaragua nos dieron siete minutos solamente seis creo que seis minutos solamente tuvimos la oportunidad de tener en el stage nos critican incluso ahí mismo ahí mismo en el evento había otro nicaragüense tratándonos de boicotear cuando yo tomé el micrófono me trataron de boicotear un nicaragüense que estaba ahí enfrente con un megáfono negro cuando nos critican no saben el trabajo que se tomó no sabe que se planificó con quince días de anticipación no sabe que se planificó hasta el último detalle no sabe que hubo desvelo tras de eso que hubo trabajo tras de eso no sabe así es Ana Silvia no sabe los liderazgos el liderazgo no se obtiene destruyendo al líder el liderazgo no se obtiene pasando por encima aplastando a otro líder así no se obtienen los liderazgos tienes toda la razón Ana Silvia no saben el trabajo que se llevó para llegar a eso para llegar a ese stage para llegar a esos seis minutos que tuvimos que se le dedicaron exclusivamente a los prisioneros políticos esos fueron mis tres minutos mis tres minutos en stage hablé exclusivamente de los prisioneros políticos pero no saben que se repartió que el equipo que estuvo ahí arriba y le doy las gracias a todos los que nos acompañaron a Ana Margarita Bauza a Aida Carrión a Cintia Álvarez a todo el equipo de Nicas Autoconvocados en Miami a Marcia a María Esperanza a los hijos de María Esperanza a Arsenio Alexander a a Francisco a Encio a todo el equipo de Nicas Autoconvocados en Miami a Blanche no se no saben que se repartieron que este equipo de personas que subió ahí arriba repartió más de cinco mil botellas de agua no lo saben no saben que estuvimos horas antes de nuestra participación y horas después de nuestra participación repartiendo botellas de agua a la comunidad que llegó ahí a los más de diez mil doce mil personas que llegaron ahí se les repartió agua se acarrió hielo y no era agua caliente nos aseguramos de que hubiera hielo todo el tiempo cargamos el agua desde atrás del stage la traíamos cajilla por cajilla veinticuatro por veinticuatro botellas unos trayendo otros echándolas en los termos otros trayendo hielo los a 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 botella carlito ordeñana repartiendo botella maría esperanza carla también repartiendo botella le doy las gracias a enrique castillo por haber tocado esa 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 música preciosa esas composiciones preciosas que solo él lo puede hacer gracias a denis baquedano por haber cantado llevamos un barítono profesional un barítono denis baquedano actor este es un hombre que es un profesional es un barítono cantante profesional aparte de ser un hombre de dios canta profesionalmente es actor profesional este hombre ha estado en películas en telenovelas en en la televisión en en netflix es actor es barítono cantante profesional es un hombre de dios él fue el que cantó el himno nacional de nicaragua preciosa interpretación del himno nacional de nicaragua no se sabe antes que critiquen antes que hablen basura averigüen investiguen el trabajo que se hizo para llegar a ese punto cuando se planifica un plantón una marcha una caravana no saben el trabajo que se lleva es fácil llegar y robarse una caravana o es fácil boicotear una marcha o hablar mal decía estuvo palmado tuvo malo sólo llegaron sólo habían 25 carros sólo llegaron 200 personas 150 personas ustedes no saben el trabajo el esfuerzo y el sacrificio que hizo cada una de esas personas para llegar hasta ahí y cuando ya no pueden cuando ya no pueden ya no tienen más nada que decirme ya no tienen ningún otro ofensa que tirarme empiezan a ofender el trabajo del tranque de Miami empiezan a ofender al tranque a decirle epitetos al tranque a llamarle nombretes al tranque de Miami empiezan a denigrar el trabajo de estos patriotas olvídense de Milton olvídense del gordo loco estos hermanos creen en la liberación de Nicaragua estos hermanos creen que viene un cambio estos hermanos creen que Dios va a actuar estos hermanos creen que vamos a derrocar a la dictadura estos hermanos creen en las consignas que gritan estos hermanos creen en las banderas que ondean en la bandera azul y blanco que ondean la respetan se hace el juramento a la bandera en el tranque de Miami se hace el juramento a la bandera no denigre no denigre el patriotismo de estos hermanos ataquenme a mi lo que usted quiera díganme lo que ustedes quieran gordo chancho feo peludo ladrón ilegal sinvergüenza degenerado psicópata tenebroso macabro díganme lo que usted quiera pero no denigre el patriotismo de estos hermanos que llegan a ondear la bandera azul y blanco y a gritar consignas para levantarle la moral a los que están luchando desde adentro no denigren las horas de trabajo voluntario que se hacen no denigren el trabajo de estos voluntarios que repartieron más de creo que aproximadamente unas 8000 botellas de agua tenemos que haber repartido ese día no denigren al que ondea su bandera que nuestros hermanos de nicaragua no lo pueden hacer los que están luchando desde adentro no lo pueden hacer no pueden cantar el himno nacional no pueden elevar una oración me quieren hasta silenciar mi religión quieren silenciarme mis creencias me critican hasta porque uso un versículo bíblico quieren reprimir mi libertad de religión quieren reprimir mi libertad de expresión quieren silenciarme al gordo loco de facebook y no lo van a hacer siganme diciendo lo que ustedes quieren siganme tirando me han tirado periodistas me han tirado exprisioneros políticos exprisioneras políticas me han tirado testaferros políticos activistas organizaciones han traído han traído gente de Washington de California de Nicaragua para tratar de destruir no a Milton González Milton González es fácil destruirlo si no el espíritu de lucha la llama de abril el grito de abril está vivo el grito el grito de abril está representado en esos patriotas que se paran todos los viernes frente a la alcantarilla de los sapos frente al manjol de las ratas frente a la guarida de los asesinos el espíritu de abril el grito de abril no lo pueden silenciar no lo pueden callar tal vez me van a destruir a mí tal vez en algún momento voy a sucumbir ante los ataques ante el desprestigio ante la ante eh todas las campañas todos los todos los esfuerzos coordinados en mi contra desde Miami desde 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 la desde la mafia NICA de Washington desde todos los esfuerzos coordinados desde 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 California desde Costa Rica de varios ángulos y estamos bajo ese asedio y estamos resistiendo pero solo Dios sabe a lo mejor caigo a lo mejor cae a lo mejor me voy por vencido a lo mejor me rindo a lo mejor me retiro pero el tranque de Miami va a seguir el espíritu de Abril va a seguir la llama de Abril sigue viva el gordo loco de Facebook es reemplazable es no soy esencial puede venir otro y reemplazarme puede llegar otro pero el espíritu de Abril siempre va a estar ahí mientras haya un nicaragüense que ame a su patria Nicaragua será libre y ese ha sido mi trabajo ese ha sido mi trabajo parte de mi tiempo que he ofrendado parte de mi liderazgo ha sido crear otros líderes a veces a veces me salen monstruos a veces estás tratando de crear un un Michael Angelo y te sale un Van Gogh a veces estás tratando de crear una Barbie y te sale una Chucky se sale Chucky dice Mike hay muchos líderes hay muchos líderes que han que han este visitado el tranque de Miami en algún momento y no quiero decir que han nacido que han salido del tranque de Miami pero han sido inspirados vamos a decirlo de esa manera han sido inspirados por el tranque de Miami y ahora son líderes ahora lideran organizaciones ahora lideran movimientos ahora son líderes a su manera pero son líderes y pero también de vez en cuando sale un Chucky de vez en cuando sale pero hay que mantener la llama encendida hay que mantener el grito de abril hay que mantener la luz de nuestros hermanos asesinados encendida hay que mantener esa llama esa ansiedad ese deseo de libertad activo y con ese con ese pensamiento lo voy a dejar ahí le salió una Chucky en Costa Rica dice Mikey con ese pensamiento libertario lo voy a dejar libertad a los prisioneros políticos muerte a la dictadura muerte a la tiranía vamos a coordinar con Mikey para hacer una transmisión y que Mikey nos explique el concepto que estaba tratando de expresar el día de hoy o bueno que digo yo a lo mejor Mikey coordina una transmisión conmigo o yo coordino una transmisión con él y tratamos de explicar Mikey eso que me estaba diciendo Dios los bendiga a todos pasen buenas noches en nombre de Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo bendecimos a nuestra patria la cubrimos con la sangre de Cristo de norte a sur de este a oeste la decretamos libre la decretamos libre de toda brujería libre de todo pacto diabólico que haya sido hecho en el nombre de nuestra patria en el nombre de la sangre de nuestros hermanos asesinados en el nombre de Jesús pedimos protección para nuestros hermanos prisioneros políticos manda ángeles señor que los guarden en esas cárceles en esas ergástulas rojinegras recuerda señor que no son treinta prisioneros políticos son más de ciento veinticinco prisioneros políticos los que están esperando el favor de Dios los que están esperando un milagro de nuestro padre el santo espíritu de Dios de nuestro señor jesucristo para obtener su ansiada libertad en el nombre de Jesús los bendecimos y te damos gracias señor por todo y cada una de las personas que estuvieron aquí presentes por los que van a compartir la transmisión por los que ya la compartieron te pedimos señor que los bendiga a ellos y a su familia gracias a todos pasen buenas noches Dios les continúe diciendo y los continúe protegiendo en el nombre poderoso de Jesús y el pueblo dice amén pasen buenas noches les voy a dar chance que digan amén lo que están ahí pendientes y nos vamos a retirar gracias al exilio comunidad nica salud a todos nuestros hermanos de que nos siguen en youtube a través de la página de exilio nica comunidad nica salud a martita gabarrete jessica dueña gracias por estar aquí en el club de los desvelados a dentro de los amén a a la